Grande... Venga, pie derecho, tres peldaños arriba. Luis, ok, ¿verdad? Bien, te vas a agarrar con una mano aquí y con la otra aquí. Espera, se me ha olvidado. Se me ha olvidado, no. Ahora sí, izquierda aquí y derecha aquí. Y esperas, eh, que te me falta la tercera conexión. Pues... Ahora, te voy a hacer... Sube a la derecha, por favor. Es así que te había dicho. Y ahora... Punto. 10 puntos. Y cuando tristes tu nombre, faltas largo para adelante, ¿vale? Cuán largo puedas. Guille, ¿todo ok? Ok. Vamos allá, eh, Luis. Con confianza. Largo para adelante cuando brite tu nombre. ¿Todo está ok? Vamos allá. Tres, dos, uno... Luis. Digo, Iván. ¡Vámonos! ¡Ahhhh!!! ¡Inclusión! ¡Qué guap! ¡Vámonos! ¡Qué guap! Esto sí que sí. Esto ya es otro rollo, ¿eh? Sí. Esto mola más. ¿Te doy la mano? Sí, estíralo hermano. Vale, vamos a hacer la vuelta. Y ya está. Mírate el ombligo. Ahora vas a ir bajando un poquito. Arriba con las manos, así. Hostia, qué bueno, ¿eh? ¿Qué tal, tío? Esto sí que es mucho más fuerte que el otro. Es que el otro, lo he enterado. Ha sido como mucho más rápido, no veis nada. Ahí está haciendo todo el vacío y es ya un par de huevos. Vamos a contárselo a la cajona, ¿vale? Segundo saldo, Pupuente. Esto sí funciona más. Esto ya hay que tenerles bien cuadrados. Sí, ¿verdad? Madre mía. Te queda un poquito aún. Bueno, bueno, claro. ¿Te dámoslo más, entonces? Mucho más, mucho más que el otro, sí. La segunda caída... Con de cabeza que de espaldas. Muy bien, tío. Mucho mejor. Bueno, con ganas de siguiente, ¿no? La segunda caída no te la esperas ahí. O sea, estaba ya flipando con la primera y de repente... ¿No lo sabías que iba así? Sí, 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 sí sabía. Pero tampoco sabía en qué momento es cuando me soltabais. Muy bueno.